¿Qué pasó, mamá? ¿Todo bien? Sí, 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 todo bien. ¿Pudiste dejar las flores? Sí, pero a penitas, porque llegó la loca de Roberta a correrme de la casa. Mamá, dime qué está pasando entre tú y mi papá, por favor. Ya hiciste, ya hiciste tu tarea, ¿no, verdad? Bueno, pues vete a hacerla a tu cuarto, ándale. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Y en qué hubieran cambiado las cosas, hija? En que yo le hubiera dicho a Roberta que no tomara tanto, que abriera los ojos, que no saliera tantos días de fiesta y que no echara su vida a perder. Roberta siempre ha sido así de irresponsable desde niña. A veces creo que tu papá, que tu abuelo me la echó a perder con eso de que siempre fue su princesa y nadie podía ni tocarla. Porque era una niña cuando se embarazó de mí. Exacto. Y no iba a cambiar. ¿Y cómo se iba a hacer cargo de una criatura? Pero ahora que me queda poco por vivir, tú tenías que saberlo. Claro. Como tú dices, ¿en qué cambian las cosas? Tú te vas a morir y yo me voy a quedar con Roberta, que nomás no madura. Solo... Solo quiero que sepas que yo te adoré desde el momento en que naciste. Y nunca he dejado de amarte por sobre todas las cosas. Eso yo lo sé, mamina. Siempre me he sentido muy querida y apapachada por ti. Muchas gracias. Ay, perdón. Hola. Lo sentimos mucho. Mucho. Lo siento mucho. En serio, muchísimas gracias. No sé qué hubiera hecho sin ustedes. Tu mamá era parte de la familia del dicho. Mi abuela, Pedro. Era mi abuelita y yo ni en cuenta. Nadie nunca se tomó la molestia de decirme nada. A ver. Tu abuela tuvo sus razones para no decírtelo, ¿sí? Ver, solo pienso una cosa. Que lo hizo por amor a ti. Uy. Roberta, ¿por qué no vamos a tu cuarto? No, no, no. A ver. Yo quiero estar en el velorio de mi mamá. Y ninguno de ustedes me lo va a impedir, ¿ok? A ver, a ver. A ver. Tranquila. Nadie te lo está impidiendo. A ver. Deja que Núria te lleve a tu recámara, ¿sí? Y así descansas. Ya, por favor. Relájeme, grites. Por favor. Ok. Te mandan esto mis papás, amiga. Muchas gracias. Ay, ay. Ay. ¿Y tú? ¡Te me largas! ¿Eh? ¡No te quiero ver! Y es más, que tus papás ni se atrevan a venir por aquí. Roberta, cálmate, cálmate. Es mejor que vayas con Núria. No. Cálmate. Mira, Manuela, mejor me voy. Y no porque tú me estés gritando como loca desquiciada. Sino porque no quiero causarte más dolor en un día como este, amigui. Perdóname. Vete. Tranquila. Májate. ¿Pero qué te pasa, Roberta? Siempre arruinas todo. Vete de aquí. ¡Que te largues! ¡Vete! 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 ¿Qué va a pasar ahora que Antonia se nos fue? Nada. No va a pasar nada. Y cuidadito te metes en donde no te incumbe. ¿Cómo puedes decir que no nos incumbe? Hace años tomamos la decisión. ¿O no? Hace 16 años. Y la tomaste tú, no yo. Y me he quedado callada todo este tiempo. Lo estamos haciendo por él. Que no se te olvide. No, no. A veces yo me pregunto si realmente fue por él o porque tú decidiste no agarrar al toro por los colegios. ¿Cómo me fastidias con esta plática, mujer? Siempre, siempre es lo mismo contigo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Todo bien. ¿Pudiste dejar las flores? Sí, pero a penitas porque llegó la loca de Roberta a correrme de la casa. Mamá, dime qué está pasando entre tú y mi papá, por favor. ¿Ya hiciste, ya hiciste tu tarea? No, ¿verdad? Bueno, pues vete a hacerla a tu cuarto. Ándale. Pero silencio en esta casa. ¿Y cómo ves lo que te dije en la comida, mamá? Como que ni siquiera te sacaste de onda. Y digo, está bien si no quieres saber nada de esa familia, pero por lo menos dime algo. Es que, es que ya lo sabía, hija. ¿Es en serio, mamá? Antes de que Manuela y tú nacieran, Antonia y yo éramos muy buenas amigas, casi hermanas. ¿Y luego qué pasó? Pues, es que es... A ver, entonces, mamá, tú debes saber quién es el papá de Manuela, ¿verdad? No pasó nada. Cosas de mujeres que se pelearon y se dejaron de hablar. No, bueno, no inventen. Entonces, todo es una bola de secretos. Porque tampoco me han querido decir por qué mi hermano se fue tan lejos. De verdad, siento que ni lo conozco. Nada más lo veo cuando vamos a Tampico a visitarlo. Quiero que me digan la verdad por qué se fue. Ya deja de hacer tantas preguntas y atiende a la señora. A ver, nada más una cosa, hija. Dile a Manuela que en esta tienda siempre le vamos a dar fiado. Que no se tiene que preocupar por la comida que se lleva a la boca, ¿eh? Es lo justo, Jerónimo. Esas niñas se quedaron solas. Y no sé a ti, pero a mí me preocupa ni mucho. Oiga, ¿y qué se tiene que hacer aquí para que le den fiado? Ay, no invente, doña Dubíjes. Usted todavía tiene una lista enorme de cosas que no nos ha pagado. Ay, pues me van a tener que agregar un kilo de azúcar porque no me alcanzó para la quincena. Ah, y un pancito. ¿Te cae que vas a salir de nuevo? Ajá. Federico me invitó y no le voy a decir que no. Ay, donita, yo creo que este es el bueno. Está guapísimo y aparte su papá es el dueño del taller de la esquina, el que está grandísimo. Ay, no manches, Roberta. ¿Cuántos novios has tenido en los últimos meses? Ya párale, ¿no? Mira, tenemos que ver qué va a pasar con nosotros. Yo quiero seguir yendo a la escuela y entrar en la facultad de arquitectura. Manita. No te hagas ilusiones. La vida se va a encargar de rompertelas todas. ¿Por qué eres tan amargada? Sí, siempre estás enojada con todos. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.